Anuncian que la obra de teatro musical El Diluvio que Viene se presentará en Playa del Carmen el próximo 11 de noviembre a las 7 de la noche dentro del auditorio del Colegio Mayaland, esto con el objetivo de beneficiar a la Cruz Roja local, según informó en rueda de prensa la presidenta de las damas voluntarias de la benemérita institución, Teresa Jiménez. La expectativa, según informó, es que con la ayuda de la ciudadanía se puedan vender los 500 lugares para los que tiene capacidad dicho recinto. La puesta en escena es responsabilidad de la compañía teatral cancunense por amor al arte, con 9 años de experiencia presentando diferentes musicales que, según el director de la obra, Carlos Ponce Guadarrama, podrían seguir llegando a esta ciudad dependiendo de la respuesta del público local. El actor profesional René Gatica estará encabezando el elenco de 18 actores en escena quienes estarán cantando y bailando en vivo.